No más ulceras por presión en el departamento Arnaud de Vilanova-Giria. Con este objetivo a desarrollar entre 2014 y 2015, se ha celebrado una jornada sobre este tipo de heridas crónicas y el riesgo de padecerlas. Con este acto se ha iniciado el plan de implementación de la guía de cuidados a estos pacientes. Están haciendo protocolos, están haciendo plannings de trabajo, pósters y tal, y luego se están creando los talleres para dar formación y sobre las ulceras por presión. Se va a hacer un pilotaje de la guía donde vamos a trabajar en prevención, en tratamiento y en formación a todos los profesionales del departamento, incluidos también los familiares y los cuidadores principales. En el acto se ha firmado la Declaración Valencia de prevención de estas heridas que se ha impulsado desde Sanitat. Una firma simbólica destacan los expertos porque lo importante es el compromiso tácito de los profesionales en la lucha contra la aparición de las ulceras por presión. En el momento que se detecta, lo que haríamos sería informar y educar a la familia, con lo cual seguiríamos y cuando llegara primaria ya iban adelantados en el tratamiento. Entonces sería una colaboración a nivel de todo, tanto de especializada primaria como domicilio. Determinadas etapas de la vida es prácticamente imposible, sobre todo al final de la vida, pero en un 95-98% se pueden prevenir. La labor es de todos, de auxiliares, de enfermeros, de cuidadores, una labor ardua, pero positiva. Las ulceras por presión tienen un alto coste para la sanidad y también para la salud del paciente y sus familiares y o cuidadores. Este es uno de los aspectos que más preocupa a los profesionales. Por eso se ha implicado también a los profesionales de enfermería y auxiliares de las diferentes residencias para mayores con las que cuenta este departamento. Y es que son las personas mayores con patología pluripatológica las que mayor riesgo tienen de padecer este tipo de heridas crónicas.